Vaya, pa' que verifique, cómo está el flow, cómo está el flow Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Quiero saber quién dio taller a esa frasecita frita de que el rap is dead Mejor que no siga pisoteando estorfada, solo fatiga su lengua, hace atrofia, rima, biberina Hoy la nota visca, sin saber siquiera Que vengo de la loma Cantera que asoma pa' cerrar tu venda que como cartera todo lo soporta Y que porta adentro falso cotorreo y tu cotorreo, eso huele a estiércol Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Comenzó en el año 80, en los objetos de mi habana, que el hip hop para la cubana Hizo acto de presencia, manteniendo bien la esencia de misión tradicional Ahora lo quieren cambiar, le robaron hasta el nombre Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Análisis piensa que, todo lo que sube baja que jode El problema no llega si no mantene Cuando yo empecé, todavía estaba copiando la tarea que dejé cuando amenaza Que bien conoces tú en tu casa Compartiste y descubriste la calle y su poesía Y de letras mías sacaban melodías que yo lo sé A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Si yo te lo he pedido, esto es profesional Son dos cerrados, pa' terminar, pa' acabar Haberte dado cuenta antes de subir Esa mina adecuada delante de los movimientos rápidos Cállame estos jacks, un minuto en cinco dazos Yo le he apapito, no me ha escapito Te lo repito despacito, swing y cinco dazos Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Recordando la leyenda, somos del aguacarraya De raíces y de tierra Roja sembrada de caña Si la mente no me engaña Tenemos de cibarón, de coco y caramaría Oye, y mezcladito con España Cantando en cambio, raperos de pato Si esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round Como esta es pura técnica underground, tú no me duras ni un minuto en este primer round Tu no me duras ni un minuto en este primer round Gracias por ver el video.